Un pirueta, un salto de 5-9, los saltos muy equilibrados, ya verán, hace la inversión adelante, entra de frente y aguanta. Ha estado más cerca de caerse que de quedarse de pie, las piernas muy abiertas en el primer vuelo, al salir de la repulsión del caballo. Ella sí que aprovecha toda la superficie que le ofrece el caballo. Con respecto a su sobitina, fíjense la diferencia de dónde coloca Maxiut a las manos en la parte final del Pegaso. Este salto es de 14-300, la media 14-700, se va a la tercera posición. Vio a mi Masella de Holanda, debutante en una final, es la primera vez que se mete. Holanda ha metido dos participantes, Masella y Celine van Gerner, en la final de asimétricas. El mismo salto que estamos acostumbrados a ver, el de 5-80, la rondada y la doble pirueta en el segundo salto. Aquí está. Cae en la zona central. Muy bien. Colocación de las piernas buena y recepción en la zona central. 14-500. Han quitado 1,3 en la ejecución. Coge ahora un salto de 5. Aquí es donde pierde mucha... Ofrece mucha ventaja a las rivales porque ofrece muchas décimas de diferencias. Una inversión adelante, mortal adelante, con el cuerpo carpado. Y medio giro para caer de frente al caballo. El salto sin demasiada complicación. Pero son 7-8 décimas ya de la nota de partida que ofrece de diferencia a las compañeras. Debería, si quiere, ser una buena gimnasta y competitiva, y pelear por las medallas, aumentar la dificultad de este segundo salto. Para poder enfrentarse a las grandes rivales que estamos viendo aquí. 19 años tiene Masella. Segundo salto, 3-833. Vean cómo ha bajado ya la nota. Se va a la quinta plaza. Una puntuación de 13-833. De Hungría solo ha habido una clasificada en estas finales por aparatos en este concurso. Esta gimnasta, Dorina Bokzogo. Ha habido 20 años olímpica en Pekín. También veterana. Ha estado en tres mundiales. En Stuttgart, en Londres, en Tokio. Ha participado en numerosas pruebas de Copa del Mundo. Y esta es la primera vez que se ve en una final. Es la primera final en un campeonato de Europa en donde participa. ¡Uy va! No iba mal el salto. Yurchenko, zurda, entra con la mano izquierda. Pero ahí se ha quedado sin fuerzas. Primero ha caído sentada encima de la línea. Listo. Ya rompe cualquier expectativa de luchar por las medallas. Aunque ella también parte con un salto relativamente sencillo. 1-5 con 3. Pero aquí ya se van. Todas las esperanzas se evaporan. 20 años tiene. Pierde más de 2 puntos. 7-733. Una penalización de 0-30. Aparte de que ya, como ven, también la nota de partida del salto es de 5-30. Con lo cual otorga mucha ventaja a las rivales. Opta por un salto del grupo 2. Una inversión adelante. Un mortal adelante. También con un carpado y medio giro. En la segunda fase del vuelo. No es su día hoy. No es su día hoy. Primera final de un campeonato de Europa en donde se mete Dorina Bokzogo. Y la verdad no ha estado muy afortunada. Mala suerte. Hace una buena repulsión. Ella hace una buena parábola. Desde que apoya las manos. Parece fácil. Pero la recepción le va a hacer igual que en el primer salto perder mucha puntuación. Qué mala sombra. Qué mala sombra porque uno no se mete en un campeonato de Europa en una final. La nota que le va a calificar 12-733. De momento se va a colocar en la última posición. Y nos quedan dos gimnastas. Erika Fasana. Que parte con la sexta nota. Qué fuerte. En esta fuerte. Apoya las manos muy adelante. No consigue desplazarse en profundidad. No ha estado mal. Pero bueno. El salto. Hace la rondada como ven. Y aquí pone las manos muy cerca. Y no obtiene demasiada longitud. Como siempre hemos dicho. En salto hay que buscar altura y longitud. Se queda muy cerca. Salta un poco de fuerza. Las manos para. Vamos en la repulsión. Para poder volar un poquito más y llegar más lejos. Seguridad en la caída. Seguridad en la caída. Pero bueno. Nota de partida de 5. De este salto como siempre 5-8. Es el mismo salto que hemos estado viendo en casi todas las gimnastas. Es 1,6. Ha perdido casi. La inversión adelanta doble en plancha. Buena final la de Bassana. 16 años. No, doble en plancha no. Mortal en plancha. Ahí está. Salto para hacer el salto en plancha. Hay que coger mucha altura. Es un salto de 5. Lo hizo por primera vez Dokimova. Segundo salto de 5-8. 766 en la ejecución. La nota media 14-03. Ahora mismo se coloca sexta. Y vamos a ver a Julia Steingruber. Que tenía la tercera mejor nota de las participantes. Parte en la primera posición. En el primer salto suele hacer el Podcopa Lleva. Perdón, el Chusovitina. En versión adelante. Mortal. Adelante con pirueta y media. Esperando Izbasa que de momento se asegura la medalla de plata. Chusovitina la de bronce. Bueno, la colocación del cuerpo en la segunda fase del vuelo, más que estirada, que sería lo correcto, va un poquitín carpada. Pero bueno, los huezos luego ya lo valoran y quitan lo que tenga que quitar. Una posición no está muy bien definida en el aire. Y han quitado, pues, 1,1 más o menos. Porque tiene 8-916, como ven en el gráfico. Una muy buena nota de 15-216. Pero su segundo salto no es de tanta dificultad ni de tanta nota. Normalmente tiene 1-5-2. Ahí lo tienen. Salto de rondada también. Y hace mortal. En el segundo vuelo. Ahí está. Buen salto. Buena saltadora. Julia Strain-Brüder. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Está el Nasta en el Campeonato del Mundo de Tokio. Acabó en quinto lugar. Es una experta. El año pasado, en el Campeonato de Berlín, acabó en sexto lugar. En una muy buena saltadora. Únicamente, Curvatoba fue la ganadora hace dos años en Birmingham. Du Zornet fue plata. Navieva, que no está en este campeonato, fue bronce. Y ninguna de las ocho gimnastas clasificadas repiten. De manera que... Ahí está. 14-0-33 es la nota. De este segundo salto, la media. 14-624. Un poquitín menos que la que obtuvo en el concurso 1. Pero se lleva el bronce y el oro se lo lleva Sandra Izbasa. Única final. Única final en la que se ha metido Sandra Izbasa. Y el oro para Rumanía. Lleva dos. Ahí está Chusovitina. El oro para Sandra Izbasa. La plata para Oksana Chusovitina. El bronce para la suiza Julia Strain-Brüder. Cuarta plaza para Valeria Matsiutak. Quinta para Nostasia Grissina. Sexta plaza para Biomi Masela. Erika Fasana séptima. Y por último, la húngara Dorina Doctozo se va a la octava posición. Un repetido. Se han alternado las posiciones porque Chusovitina quedó primera en el concurso 1. Y ahora ha sido Sandra Izbasa. Qué poderío de zancadas en esas primeras fases. Y aunque ahí es el primer salto. Le ha costado un poquitín la altura. Pero realmente ha hecho muy buen trabajo. Maxiuta finalmente la israelí se ha ido a la cuarta posición. Grissina, la que vamos a ver en más finales a la sexta. ¡Gracias! 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 Tendrán que salir ahora. Ahí está la alegría del equipo suizo. Porque está en Nasdaq. Julia Steingruber se lleva la medalla de bronce en el Campeonato de Europa. Muy bien. Están preparadas ya, como ven, las jueces de las asimétricas. Porque inmediatamente van a salir las ocho finalistas. Una final en donde la campeona de Europa hace dos años...